y ya empezó, vamos, voy entrando, 1, 2, 3, push, push, ya está wey, dale, ya metió ay cobrón, 55 me marca, ahí está ya, otra vez, tú y yo contra el titán, oye es que yo creo que el destino quiere que te partamos tu madre, empieza rush, yo te cubro como ya está mi viejo, de igual manera, ustedes se toparon dos veces conmigo, me ganaron, a la otra le toca a John 1, van a entrar por la otra puerta wey, van a entrar todos por la otra puerta oh shit, me van a salir todos por aquí, me van a salir todos por aquí, dije ah no, bien, aquí ya te cubro viejo 氣, muy bien, genial No mames, no se murió ¿Dónde di? ¿Cuántos ahí? ¿Cuántos ahí? No mames, no le di No le dije hecho, qué idiota Vente para acá, Diego No, vente para acá, Diego Vente para acá, vente para acá Con cero ¿Ah, no? ¿Por qué no te hizo todo el daño? ¿Qué pedo? No, olvídalo, ya no me gustó el pinche serpiente Ese cabrón, yo me lo chingo ¿No? Domination Devil elimination, merciless Odject captured, object lost Nice ¡No! ¡No! ¡Incredible! ¡Débil elimination, Blak Master! ¡No! ¡No mamá! ¡Que diga que se saía de esto me la pierdo! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Te vas a morir wey, muérete, 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 no te cures Ay, ¿por qué no doy hit shots? Puto chepe Ya volvió verga Ya volvió verga Estoy yendo ya wey, ya wey Ben, no me tiras tanto a mi fuerte ¿Dónde? Nah, perro, te prendí a mi inmortal wey, ¿qué fue esa mierda? Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, no mames Él está tirando tanto a cegador Es chepe, es chepe Solo queda uno, a huevo Ya wey, de aquí no nos la quitan Están saltando, están saltando Ya te vi, chepe, ya te vi Sí, HB, vale Ahí está Y ahora sí, a huevo Buena DJ Oye, nuestro equipo estuvo mejor wey, pero igual nos estuvieron dominando esos pendejos Ay wey A ver, para Quiero... Estoy atapado En un sueño En un sueño Me siento Bien Ok, listos ¿Cuánto trepo? ¿Cuánto trepo? Bish, 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 bish Me duelen las cabezas, la verga Ay... Ay, está chingando el micro A ver, otra vez Oye, creo que chepe no va a ganar hoy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 5, 4, 3, 2, 1 Ay, no, no lo maté wey ¿No entró este, chepe? Sí Ah, no entró wey No, no puede salir, no está en línea ¿Qué pasa este de dos? Es que la que hay, que la que hay No, ya llegó este Veámonos ya wey Voy a pagar directo Jajaja Ay, la isa de tu puta madre Si hermano Lo acabo de iniciar Como hace 5 minutos ¿Eh? Apenas lo comencé a hacer, nada Estoy jugando solo Estoy jugando solo con el... Este... DJ y el chepe sincronizando Pero creo que el chepe ya se fue Se salió del discord Y no entró a la partida Lo que he tenido Si Esa de cuando va a salir monedas O sea, se que le vaya Ay, aguantamos Volvieron En diciembre Es que yo te dije que lo hicieras Pero te valió pura verga Pensé que iba a venir más ferias No pues por algo te dije Y aunque venían más ferias No tendrías la certeza De si vendrían con las armas Para agarrarse a consumibles Las baratitas Escob dijo que formaran Para que fueran a jugar ¿Y tú qué le vas a hacer caso a ese puto chango? Nomás quiere jugar Brasil aparte Yo no voy a jugar ya Brasil a la verga Y si juego voy a ser con un equipo fuerte No cualquier pinche equipo Ese cabrón hace sus equipos más fuertes Para jugar contra nosotros Porque sabe que solamente así puede ganar Sabe que si O sea Sabe que si estamos en desventajas Ahora sí puede ganar Si estamos bien güey En condiciones parejas El cabrón no va a jugar No, yo no quiero jugar ahorita güey No tengo ganas O sea Aparte no estamos con un equipo fuerte Te digo O sea No No tengo ganas No tengo ganas de desperdiciar Los poderes consumibles Que tengo No tengo ganas Con mis compas Perfecto ¿Por qué andas encabronado? Ah mira Llegó a huevo Llegó la Fuck yeah Aquí dice amigo Me voy a hoot gol No me llevo tu notificación A poco les ganaron Si nos ganaron Pero no sé de qué hablas Si hablas del directo de ayer Si Pero pues Ya sabrás Mi ping es malo Teníamos un equipo Random Y pues No sé si te habrás dado cuenta Pero pues Ninguno de nosotros es de Brasil Entonces es muy difícil jugar Cuando todos ellos son de Brasil Y tienen muy buen internet Nosotros no teníamos consumibles Para las batallas El punto es Nos ganaron en mucha desventaja De nosotros Por parte nuestra Así que Igual han Creo que tú ya has visto No sé si has visto los videos De esos güeyes cuando juegan Nomás comparar sus Sus pinches clips Y compárame a mí Cuando juego Y pues ahí te das cuenta De quién es mejor ¿No? En fin No estoy encabronado O sea Sí pero no Estoy más como Me duele la cabeza He tenido un día Muy pesado Y Por ahí de las Once de la mañana Me ha estado doliendo No sé por qué Y ya es todo Listo de Te desmadro Ya ya One two three push En BR Sí solamente No es una excusa Chepe Neto me duele la cabeza Y sí En BR Brasil nada más O sea Mira mi ping En este momento Estamos en USA Mira mi puto ping De mierda No puedo jugar Apenas si puedo jugar aquí Entonces no No sé Tengo que solucionar eso Igual Pinche internet ¿Con qué está jugando? ¿Con datos o con internet De wifi? ¿Internet güey? ¿Es internet? Pero es que lo que pasa Es que ¿Es wifi? Sí Es wifi Es que lo que pasa Es que Aparte de que yo estoy En una casa Como en una parte Retirada de la casa Tipo con una esquina De la casa Hay un chingo De personas conectadas Y Pues Verga No puedo Ah fuck No puedo como ¿Cómo decirlo? Es que creo que No me conviene Rentarme un internet Personal güey Porque ni siquiera Vivo aquí cabrón Yo solo estoy aquí Por trabajo Pero bueno ¿Tú cuánto ping tienes DJ? Tú tienes como 70 ¿No? 60 70 Algo así Un ping mío De 60 60 Sí O sea Tienes internet Ponle tú que no es mejorcito ¿Verdad? Tipo tu Pero Es buen internet Los pinches changos Estos juegan güey A 30 A 40 En Brasil No mames No Yo cuando quiero Tira rockets Así güey No me salen las mierdas Mis dagas No se registran A veces Mis pinches disparos A veces mis armas No quieren disparar Cuando el internet Está muy De la verga No quieren disparar Las putas armas Ay que idiota Le fallé O sea La neta Es muy un desventaja Y pues al final Termino pasando corajes Porque Pues son putos La neta No hay otra cosa Ahí eran Si te fijaste Si viste el directo O sea No nos rajamos Nosotros De que Ah no A la verga No vas a jugar Brasil No güey Vamos a jugar Pero en usa Porque nosotros Tenemos mucha desventaja Por el ping Y nunca le dieron Los maricones Prefirieron jugar Este contra bots En Brasil Que darle O sea Creo que ahí Se da cuenta Uno de que Realmente quienes Salen ganando ¿No? Igual ya Anyways Sin mencionar Que pues Nos tienen tanto Puto odio Porque pues Siempre les ganamos Pero bueno Si viste que Cuando empezó La partida Del grupo Que andábamos Nos dejaron De tirar Bazookas Ah creo No Ella está hablando De las partidas De ayer O bueno Eso me parece Ay me pegué Solito Bueno Ay güey Tengo hambre No he tragado Nada Creo Creo que ellos Creo que ellos Me hacen la mira Con las escopetas No sé No sé No los he visto Jugar La neta Pero no ponga Atención a eso Usa Stillmates En la tarde No hay bajada No 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 Yo uso El internet Se llama Verizon Es que yo no soy De México Si es el que usa El dueño De la casa Es que yo Si soy mexicano ¿Verdad? Pero no vivo En México ¿A cuánto Te corre el ping? ¿Cómo? Me hago un speed test Speed test Estoy viendo Verga Verga De bajada Me da 50 45 Cada vez baja más 46 de bajada Y de subida Me da 5 No mames 4 3 No mames Y dice que mi conexión Es Rápida Pura verga Pero bueno Así es Así es Es que Verga Es que es por el trabajo Que estoy acá Neta Yo quisiera O sea puedo rentar En algún otro lugar Donde sea mejor Pero aquí es muy conveniente La verdad Igual quizá Probablemente en el futuro Me vaya a un lugar más O sea en el futuro Probablemente el siguiente mes Cuando ya se me acabe La renta En esta casa Quizá me meta a otro lugar Es que Es una mierda aquí Aparte De que no tengo Mucha libertad Como para cocinar Y ese tipo de cosas Tengo que pedir permiso Para hacerlos Lavadora Cocina Y todo ese tipo De mamadas Como Con anticipación Y me caga Te recomiendo Cada que vayas a jugar Vayas a la página De Spites Para que cheques El alcance Yo lo hago Para ver si juego O no No sé Probablemente lo haga Pero pues Qué huevota Acá también Donde vivo También hay baja latencia Por eso Se supone Que mi plan Es de 30 megas Y me llegan A la verga Perdón por decirte Manca No eres tú Es el internet Dale Dale Push 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 Me da 40 segundos Y me da 40 Ah te voy a dar moderador Cuando Cuando te salga Algún changuillo Tirando hate Lo baneas Por favor Es que Es que a cada rato Salen Wey Ahí está Ahora sí Te voy a dar En tu madre Este güey Este no agarra puntos Este Ah Me haces un favor Puedes preguntarme Preguntas Es que No sé A ver Oh Te salió con el pollito pío Perdón El pollito killer ¿Cuántos puntos? Ah No Amigo De esto Ah D me vas a perdonar Wey Pero me va a poner Muy serio Esta partida Porque Ese cabrón Lo detesto Como no Tienes Vamos Amigo Captura Ahora sí Ya ese punto Está perdido Siguiente Buenísimo Bien Buena panda Oye Y apartando Y con la quemadura Según yo Si no lo ves Ese güey Nunca te vas a dar cuenta De donde ver Que te está disparando Mira Ese güey Se está estimulando Ok Perfecto Vamos a ir Eh Sucídate No hay pedo A ver Tame los chinguitos A todos Captura Captura Manco Yo pensé que tenía Todavía Inmortal Ahí está Muerto Siguiente punto Siguiente punto A huevo Todo mi equipo Ya se posicionó Con madre Ay Como no le di Nada No hay pedo Tenemos el punto No hay pedo Tenemos el punto Estoy atrapado Me siento Bien Oye Creo que ese pollito Me tiene miedo Se estimuló Empezó a tirar mamadas Y Ahorita Activó El inmortal Y ni siquiera Lo estaba atacando Y nadie Lo estaba atacando Nomás me vio A huevo Oye Tengo buen equipo Creo A huevo Mi equipo es mejor Que el tuyo Tu también vas a tirar Mierdas Buenísimo Siguiente punto Siguiente punto Siguiente punto Siguiente punto Perdóname por lo que Se apunta a servir Ay huevo Puta mentira Ensegador Nah No los mate todos Punto 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 Costa Costa Vamos 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 Conflinti Conflinti Pro Si 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 Pátele 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 A ver Espérate Ahorita leo los comentarios Maldito Maldito No mames No Fuck you Fuck you No mames Ah huevo lo capturaste Curo Es una Este Que buen equipo Tengo Verga No mames No mames 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 A mi me están Cargando Mi equipo Bueno A ti también Tú vas en último Hijo de puta, otra vez Es la misma mierda ¿Cuál pollito? Te están tirando para tu team Ojalá así me tocaron Ah, me están tirando paro Pero sí, güey La verdad, mayormente el equipo Termina siendo muy retrasado y no sabe qué hacer ¿Pero está de serio? ¿Qué paso me tocó, güey? Pinche diferencia Entre yo y los últimos dos lugares De 10 puntos, 9 puntos Y el pollito es este Este cabrón es el pollito ¿Cuál es el pollito? Bueno, no el pollito, de verdad, verdad Es el Chris, el terror de los alfa Che manquillo Que también me tira de hacker, por cierto Pero pues está, está pandejito Ah, listo Espérate, espérate Quiero jugar este con la, con la, con otra arma No, ¿cómo? Te va a hacer mierda Me siento atrapado En un sueño Ando borracho Bueno, la verdad no sé la canción Oye, estuve escuchando la misma puta canción todo el día, güey Creo que por eso me duele la cabeza A ver Ajá Miss Freaks Ajá Me dan ganas de meterme a jugar A la top 3 Nomás para usar el pinche bate Y la pistola de Lucille Ey, ¿viste eso? Dale, 1, 2, 3 Push El, el chepe, güey Le pasé la cuenta Y se puso a hacer directo en Facebook Con mi puta cuenta El hijo de perra Ahí está Qué huevotes, ¿no? No mames Quiero que la caga, güey Quiero que la cague, güey Quiero que no me puse casco en la equipación que quería usar Ah, fuck La cague, la cague, la cague Perfect aim Ah, no, no, sí me puse casco en la equipación Bien, 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 sí me puse Igual no fue el caso que quería A ver A ver este cabrón Es otro con el inmortal, ¿no mames? Que perra Miriam, Melissa Hola Ana, soy Eli Me apareciste live Porque estaba viendo en el Mr. Link Pero por la portada del gatito Resulta que también es de Go Ay También verga mis portadas, ¿no? Hasta tu sac me dijo Qué pedo con mis pinches portadas raras ¿Qué es esto? ¿Qué dijo? ¿Qué es esta locura de gatos? Está bien verga mis portadas Literal este Es que verán Les explico mis portadas, ¿no? Número uno Pues tengo autismo Número dos Número dos Yo cuando Como hace dos Tres años Cuando era papulince Y estaba mucho en Facebook Pues a veces me parecieron fotos chistosas, ¿no? O sea Chistosas obviamente a mí A mi gusto Chistosas para mí Esas fotos chistosas Solían ser de gatos Perritos O así Y pues me daban Shinga madral de risa Entonces Las descargaba para Porque yo todavía no sabía Stickers Entonces las descargaba para ¿Cómo se dice? Para Ajá Las descargaba para Yo poder este Ay wey Perdón Es que cuando estoy jugando No me concentro Se me da como Se me Glitchea el cerebro Ajá Yo los usaba Como para Como yo no usaba Stickers en Whatsapp Yo los usaba O sea Yo mandaba fotos Para en lugar de stickers Todo retrasado Y pues Cuando empecé a hacer directos No sabía que tipo de portada Poner ¿No? Porque me da la opción Entonces Así wey Wey Voy a poner Estas fotos Que está bien verga Literal Pues es lo que hago Elijo una De las tantas fotos Que tengo Digo wey Esta está bien mamalona Y la pongo Ala Te tapodome Ese cabrón Es que wey Mi equipo no se viene para arriba Y el tuyo tampoco se va de ahí Están pendejos Quieren seguir luchando Mira ahí Sigue con bazooka Wey Madreta ¿Ya se subieron? No mames No mames ¿Por qué salen todos de ahí? Watch out Watch out esto Watch out esto No mames No mames Que me han ganado Porque están tirando Bacita Yo no Yo Yo no mames Cuando dije Watch out esto Es porque iba a tirar una daga Esperando que le pegara a alguien Y si le di a alguien Mira que pendejo el cabrón No mames ¿No está disparando mi Orion? Dime que te gustan los gatos Sin decirme que me Ah Yo soy Me gustan más los gatos Que los perros Pero los perros también son Son de Dios Me encantan Mi ¿Cómo se dice? Mi sueño favorito Para cuando Me traiga mi vieja rusa Es que tengamos Dos gatos Un Un Golden Retriever Y Y un perico Y Y mucho sexo Está bien verga mi internet ¿No? Puro 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 Verga El El mundo me tuvo que nerfear Bueno ¿Qué voy a decir? Ya se me olvidó Ya listo Espérame Espérame Déjame Me cambio Esta mamada Ok Ajá Listo ¿Listo? El pinche Y esto Se fue Una Dos Tres Push Lo siento Atrapa Ay Esta pinche vieja Rascuacha ¿Qué anda amiguita? Bueno pues Lo siento por ti amigo Se metieron en el pinche Bors y la Nisa A cagar el palo Si Vinieron a cagar el palo No más Me saca imparable, yo creo Cada que mates ese 30-0-2-32, eh, lo bailas a mi amigo No, ¿por qué vas tirando roques? 30-0-3-0-3-0, ¿quién es 30? Es el Bors ¿Por qué ando estudiando rockets, amigo? 11 ¿Por qué te preocupes, hermano? ¿Por qué te preocupes, blad? No me la pelan No, Bors es el Es un pinche europeo Pendejito, güey Pero bueno Es internet, el Thelmets es bien chafa No es Thelmets, es Verizon Mira, ¿qué está? Es Verizon Y nomás tengo dos barritas Ok No sé si me pongo ojo O O ni Para ser Ya viste la rilleta que viene el viernes, güey Mi favorita La rilleta Proplay 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 rilleta Brodin Ah, sí Este La Ann Mira, acá anda Yo aquí está mi Discord Este es mi Discord secundario, ¿no? Petito Este es mi otra cuentita La que uso para infiltrarme Bueno Aquí es donde me mando mis fotos Antes de subirla Con la don de aquí todas Y ya Esta es mi favorita, yo creo Está bien verga Y también hay una Esta, pero todavía no la he usado Porque pues no es un gatito Y no sé cómo usarla Pero me gusta Esta también está bien chingona Y pues ya Ahí a ver qué me mando luego Ah Ah, espera Ah, listo ¿Listo? Dale Dale Eh, cuarenta y uno Ya metió Treinta y cuatro ¿Te metió? Ah, ya Te metió Te metió Ponte el nick Cangreburguito No más ¿Por qué esos fieles Tantos nicks tan malos? Algo más chido Algo más como Cucarachón Hay uno que me puso Muso Bueno, Muso me han puesto varios realmente Pero uno que me gusta Hay dos que me gustan mucho, ¿no? El de Cucaracha Y pues como mi nickname es Cachán Cucarachán, ¿no? Bien verga Cucaracha Pues Cucarachán Bien verga Bien bonito, ya lo sé Y otro Y otro Maricachán Jajaja También está bien bonito Perro Miserable Eh Pero no me quiero poner Maricachán Porque siento que van a banear Porque pues ya saben, ¿no? Marica Y pues así como son de Sensibles los güeyes Que me jodian, pues ¿Para qué los probo? ¿Para qué los probo? No, pues ya perdimos el puerco Ah, sí, eso, hermano Y ahorita vas a perder el lado, vas a ver Watcha, watcha, watcha No me gusta la puerco, güey Me gusta mucho más la La otra, ¿cómo se llama? La Junker Sugierirme un nick chido Ah, ni si me lo pongo Pero chido, o sea Mamalón Tilín Como los mids tilines Tilín Mids tilín ¿Cómo me pegaste? Pues ibas corriendo, amigo Te vi y nomás te metí un vergazo Ah, sí fui yo ¿Quieres que cofa alguien más? No, sí, tienes mal equipo, güey Yo quería que viniera el miclo Para darle Para que me diera versus No, aparte ya se te salió uno ¿Por qué tengo 16 personas viéndome? Y nomás la Ana está hablando Te andan cazando, güey Sí Está bien Se pone más emocionante la jugada Pero yo ando lagueado I'm lagging R Brasil Dice La arena, ¿verdad? Que entre solo Y jugamos entre ¿Quién dice? R Brasil Güey, yo no le voy a dar Brasil, hermano Estos pinche changos No entienden que yo No, neta, no puedo O sea Neta, solamente con desventaja Quieren darme Mira, mira esta mierda, güacho No, 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 no 1, 2, 3 Y push No, pero, 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 pero Espera Ya push, push, push Push, push, push 52 Está bien Está bien curioso Como hace como una semana Nomás me veían dos personas Y era Salem Y yo en mi otro teléfono Me ha tomado una cervecita Repito No, bueno, no cerveza Es este whisky Con sabor a sandía Es que la cerveza Si sabe bien culero ¿Por qué no entran Todos los que están O ¿Quién me metió? Me doy Ahí está Pues vete rush Black kill El Tabibish Entra Miklo Que entre Miklo 5, 2, 1 Si El pendejo estaba en llamada Se motivó y se fue Y Salem Ya debería estar aquí Vamos a empezar a tirar Maldaditos No lo veo Me mentiste No, este güey no está jugando Ya vi Tengo uno de los dos creo A los dos Y yo Le pegué de un dagazo a ese güey Le pegué de un dagazo a ese güey Ya Dale Dale Mano perra Ya voy Ya va La ayuda está en camino La ayuda está en camino No 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 está jugando güey No, ninguno de los dos No sé si ninguno de los dos Pero Uno no tiene puntos Y el otro tiene muy poquitos No, se salió güey No No Bueno Oh, se metió uno bueno Se metió uno bueno Se puede, se puede, se puede Dale Dale Me va a adelantar un poquito Vamos a tirar No, no Estoy puto pero Ok Dale, dale Dale Bien Captúrenlo Captúrenlo Ah Mano Perfecto Ah Uno punto Dos punto Uno punto Solo son Solo son No Puta Lo te he tocado No puedo, no puedo No puedo Puta madre Hay veces güey Que le pico el botón de cuchillada Pero no latino Y le doy al de apuntada Quizá debería cambiarlos de lugar Porque tengo que usar el mismo dedo Para ambos Y eso Está chido Pero no tan No tan chido No le di Uno punto Uno punto Uno punto Uno punto No No mames No le di Buenísima Ahí está Eso ¿Viste? Buena remontada No, solo tú y yo Y andamos viendo Sí, no Güey Estuvimos tú y yo Como por minuto y medio Si no es que más Qué pedo Nada Se pasó de verga Ese pinche frog Tengo hambre Tengo hambre El Chaucán dice Eres racista Güey, a mí no me salieron Esos comentarios ¿Dónde? Ah, ya, ya Me salían Ya me salían Ah, no me estaban cargando No sé Chams Y ya El que se llama Luis La verdad No sé quién sea Habla No, no hablo portugués Pero si los vanejas Mira, hay una opción Patron Me gusta eso ¿Alguien selling Selling accounts? Bro If you're still on Android Or iOS I might give you an account Just talk to me on Discord And If you want to play I can give you an account, bro I got plenty And Yeah, just that Dame mod ¿Quién es Miklo Belka? ¿Miklo Belka es Miklo Miklo O es otro idiota? Es el Miklo Miklo ¿El mod de dónde? ¿De dónde, güey? ¿Del directo, güey? Hay uno que se llama Miklo Belka Pero no sé si sea él Porque el otro día estaba Estaba ¿Dónde? ¿Él? ¿Dónde? ¿Sí es él? ¿Sí? 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 Gracias, San Eres la mejor secretaria Eh, ya le di Ay, le di Le di por el siguiente Sorry Eh, one, two, three Push, 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 push ¿Dónde estás, Ale? Son las 7.44 Está 14 minutos tarde Oh, ¿estás jugando en iOS ahora, bro? Ok, vamos a ver ¿Saliste? Sí, sí Te vi ¿Y qué apareciste? Hey, champs It's been A lot of shit Has happened, bro Now I'm like In a blacklist Or some shit Like that From GOP So Pretty much As soon as Somebody knows Who I am I'm getting banned So It's pretty crazy Now, to be honest But I'm still here Just wasting money And time Awesome Okay Ahorita no me estaba cargando el chat No sé por qué Estaba todo congelado Pensé que Deja de tirar dagas, güey Yo nomás Yo nomás estoy tirando las otras Maldito Te voy a tirar dagas, güey Yo tengo pa' gastar, cabrón Tú no Ahí está Ando tirando las eléctricas Es que Mira, bueno Sabes que tira Pero, pues Sabes que Tú no tienes Para gastarle No, güey No, güey E Pero Damn, bro Why, though You're just good Ay If you knew, dude There's just so many people Just calling hacker Everyone They They don't like Or they lose against Like It's pretty shitty right now And Funny enough There's a lot of hackers In the game right now And they're not getting banned They're like On the top three ranking And all that shit And they're still playing Just like nothing happens And Innocent players Like me And some other Some others We get banned Just Just because It's It's I don't know, bro It's pretty shitty To be honest Salim Hola, Salim Hola, mujer ¿Cómo estás? Hola, DJ ¿Cómo estás? Bien, bien bien Aquí Cargando 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 Sal por la ventana, viejo Estoy cansado Cansado No necesito hacer algo Diferente Increíble ¿Viste esa remontada Que te acabo de poner, güey? ¿Me transmite? Es que es Chanovic Estoy en directo, viejo Ah, ¿estás en directo? Sí, güey Y tengo como 16 espectadores Bueno, no Porque Aquí mi secret Mi secretaria Los acaba de banear a unos Que nomás andan Cagando el palo Ya sabes cuáles Los Changuinis Ahorita vas a ver, viejo No mames No mames No mames No No, puta madre No, bro No, bro No, it's not It's not tough Or anything It's pretty I don't know It's just like Damn, they banned me again Okay I'm getting a new account You know I already care Is that Sion You're talking to? Sion What do you mean? No 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 Oye Salen Todo Dios Escucha de la mierda No quiere reiniciar Sí, sí Ya Me llevaba con Sion No, o sea Sí me llevaba con él Pero una vez lo fui a casar a su directo Le saqué como 24 kills Le saqué imparable Y le bailé Así que creo que ya no le caigo bien ¿Ya me escuchó? Sí, amigo Mejor Ah, bueno Decía que Sion Era un jugador antiguo Del clan Elevate Oh Güey Yo soy nuevo en este pinche juego Cabrón Yo no tengo ni puta idea Dale DJ Dale, dale Push, 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 push Se olvidó Se me olvidó Se me olvidó contar Eh Dice Dícele a An Que te vengas a jugar otra vez Alem Sí Lo acabo de escribir Estoy retirado No Ya escuchaste, amigo Está retirado Este hijo de perra Igual Aunque no juegue Él está siempre aquí No Mi nenito nunca me va a dejar ¿Verdad? ¿Verdad? Dale Sale Sale ¿Quién es el partido del grupo? Claro Yo No, Sale Es mi 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 best friend Yo soy el alma Yo soy el alma En este clan Literal el alma Porque en el cuerpo Ya no estás Hijo de puta Te desapareciste Ahí está Vamos a ver Eh Te voy a decir Qué bonito internet Tengo Está Delicioso Me gusta cómo Se mantiene en 100 120 Más o menos Y de la nada Empieza a subir Poco a poco Te escuchas como si estuvieras Bajo el agua No sé Es raro Quizá Quizá tu micrófono Estará tapado Con algo No Pero ahorita Si está Todo lo que está Me escucha Ah Bueno Ahí Quizá ser y yo Espérame Ahorita reinicio El Ahorita reinicio La aplicación Igual No Mame Lo mejor de mix Eso es algo A ver Leo Este Ah Creo que este Va a ser Quien es Lo mismo Oye Eddie ¿Soy solamente yo O tú también lo escuchas Como rarito? Si Ah ok Entonces no soy yo Lo siento baby Pero Si eres tú No eres tú Soy yo Ah En qué dispositivo Estás De casualidad O sea Estás en el de siempre No No Perro Miserable Iba bajando Te encontré No te vi 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 Recargar Se vieron el eclipse Yo vi el eclipse Yo lo vi Yo lo vi Y ahora Tengo un daño En la retina Irreparable Y Y Bien Te vi Bien No te vi Vas a dormir Habrá un beso Sí Vas a dormir Y Buen noche Ambrito Ambrito El Miklo está diciendo que te escuchas como si fueras retrasado. Te está confundiendo por mí. Sí, pues no hay otro Miklo, sí. Yo no conozco. Estoy bien cómodo, güey. Oye, es muy curioso, pero empecé a tomar Cheve. Bueno, no Cheve, porque yo no conozco más mal. Pero empecé a tomar Pisto. Bueno, un poco porque he tomado más, ¿verdad? Eh, tú tomas puro Smirnoff del 1, hijo de perro. Smirnoff es lo mejor, cabrón. Bueno, pero sí, empecé a tomar eso y se me fue el dolor de cabeza. Oye, ¿adivina qué? Alguien me felicitó por mis... Por mis... Por mis... ¿Cómo se llama, güey? Mi thumbnail. ¿Cómo se dice eso, güey, en español? Mis portadas, güey. De los directos, de los gatitos. Ah, no mames, me me tiró hasta la quinta mierda. Gracias por darme tu ubicación, amigo. Ya sé dónde estás. What the fuck? What the fuck? Puta madre. Ah! No. Puta madre. ¿Ya hiciste 20 kills, miserable? Bueno. Oye, Salem, ya terminaste, compañero. Así que es este... Ocupadín. No, amigo. Yo acabo de estudiar. Está mi alta. Ah, qué gusto. Ah. Ah, pues adiós. Por eso me doy la cabeza, por ver el eclipse. No, güey. Porque me estaba doliendo por ahí de las... Ah. 11, 10 de la mañana. Y el eclipse acá en Utah fue por ahí de las 2 de la tarde. 1 y media, algo así. No, yo creo que simplemente me estaba doliendo la cabeza porque... Tenía puestos unos lentes que solamente se deben de usar en... ¿Cómo se dice? En... Cuando hay mucho de los sol, ¿no? O sea, son de... Un tipo de lentes oscuros que te protegen, no sé qué. Pero pues como no había sol, güey. Estaba todo nublado. Yo veía todo negro. Siento que mi vista se estuvo... Si estamos en Musa, dice... 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 Que le demos en Musa si estamos en Musa. Banea a Kof, este Ana, por favor, amiga. Gracias. Y sí sabe que estamos en los sales, ese pendejo. 1, 2, 3, push. Push, 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 push. O sea, me cambiaste. O sea, ahora Ana, esto... Mi ángel de la guarda, mi dulce compañía. Yo no sé sentir lo que pasa en mi vida. Pues nada, güey. O sea, hiciste... Hiciste a Ana, moderadora, y... Es que ocupaba a alguien que maneara a esos pendejos y tú no estabas. Tenía que hacer algo. Igual... Aparte, ella es... Es muy linda y buena onda, güey. ¿Qué quieres que hiciera? Me cambiaron... Me cambiaron de honor al secundario. Todavía no me aseguro. Hermano, es que entiende que... Aparte, no es cualquiera, güey. Ni que fuera a Elías. O sea, a Elías sí se lo pasa en los directos también, ¿no? Pero ella, literal, cero pedos. Súper, súper linda y buena onda. El Elías sí, Kastra. La neta. Si quieres, también te regalo mi puesto de mix. Si quieres, te regalo mi... Este güey me está ignorando. Te regalo mi cuenta. Te regalo todo lo que... ¿El pito de cachan? Te regalo el pito de cachan. No, no, no. Mi pito ya tiene dueño. Te regalo... Te regalo el líder de discos también. Mi pito. ¡Ay, qué daga! No, es que mi pito ya tiene dueño, viejo. Si no... Mira, si no, sí. Pero, pues... Es que has de cuenta que... Tiene... No dueño, perdón. Vamos a entrar a la partida. ¿Tiene dueña? Sí, mi hija. Sí se echan siempre... Siempre pensando en el sexo femenino primero. Antes que en sus amigos. No te preocupes. No eres el único. ¡Ay, me atoré en la pared! Yo... Yo sí soy... ¿Qué? No, sin entrar a la partida, DJ, pero... No me di cuenta que tú no. Sorry. Yo te he impartido, pa' mí. Yo que pensaba... Yo que pensaba regresar el sábado a jugar. ¿Y luego? ¿Yo qué culpa tengo que hayas cambiado de opinión, güey? Literal, no pensabas jugar aparte. Maldito. Mentiroso. Así está. Estaba pensando, dije... Y mis amigos me están jugando. Y mis amigos me están jugando. Están partiendo el culo los brasileños. Y a mí me encanta partir del culo a los brasileños. Entonces, regresemos. ¿Y qué te está parando? O sea, ¿qué te detiene? ¿An quiere que vuelvas? ¿Sí o no, checa? No, no. No, no sé. El problema es An. Creo que... Ah, el problema soy yo, entonces. O sea, ¿qué quieres? Me cambiaste... Ya sé... Es que jamás te cambié, viejo. Tú nunca has alistado... Tú siempre has estado en mi corazón. Eres mi mejor amigo y lo sabes. Me cambiaste... Te quiero más que a Muso, maldito perro. Miserable. Engendro. Cállate. Te amo. Te amo, idiota. Cállate. Cállate. Me lo has dicho. Cállate. Acepta mi amor. No, también. Gracias. Ok. Me retiraré. De ahora en adelante. Del Discord también. Gente. Chat. Inspectadores. Ana. Neta. Entonces, ¿vuelves el sábado? Güey, me... Me acordé, me acordé... Sí, güey, voy a volver el sábado. Ay, gracias a mí, gracias a mí. Me acordé... 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 A ver qué dice este, güey. Llegó tu novio. ¿Cuál novio? ¿Sale? ¿O cuál? Me acordé... Me acordé de lo... Le dio ya modo timinoso, ¿no? Porque es mujer y ya... No, le di mujer porque... Para empezar, yo no sabía que tú eras miclo, miclo. Pensé que era otro cabrón. Sorry. Luego, ¿qué? Una mentada de madre les dolía menos. ¿Qué dije? Tu amigo el menos celoso. No es mi amigo. Es mi... Es mi... Mi asiento. Te damos a alguien. ¿Culeamos? Para reforzar la amistad. Una, dos, tres. Dale, DJ. Estoy atrapado. Ay, tengo ganas de poner música. Un poquillo de rock. Ahora vamos a empezar. Hola, DJ. Vamos. No, se salió ese pinche hoto, güey. ¿Por qué son tan putos las ocho, eh? Ay, ay. Maldiverga. Punto, punto, punto. Costa, Costa, Costa. ¿Qué pasa? Ah, me salió por el placer, güey. Casi. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, güey? Oye, ¿ese Hunter quién es, güey? ¿Por qué entró ese estimuladísimo? Tengo hambre. Debí de haber tragado algo. Canchan, ¿tú sabías que... ¿Tú sabías que Abril... Este... La Abril que me hace esta tarde? Ah, estaba en el clan de Yook. ¿Cuál clan de Yook? De los Yook. De los... De los Yook. En el de... No, güey, ni puta idea. De... Perfect aim. De... De... Y sí. De... Perfect aim. Perfect aim. Perfect aim. Perfect aim. Empezó a tirar sus mierdas. Ya tiraron dos a suca. Uno, punto tocado. Punto tocado. ¿Tú sabías que participaban en torneos profesionales? No, ella participaba en torneos, neta. No, no, idiota, ella no, pero ella asustaba en ese clan. Sí, yo sé de cuáles hablas. Los Yook, los... Los, este... Los de Europa. Sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto y... ¡Siguiente punto y... No lo creas, era mi amiga... Era mi amiga de Jules, güey. No mames. Ah, pues porque era vieja. Tengo algo. Este güey... Ah, este... Este güey, qué feo. Se enojó, yo creo que por la partida anterior, güey. Creo que se enojó por el imparable que le saqué. Sí, güey, le saqué el imparable ahorita al pendejo. ¿De qué hablas? Dale, dale, no. Chidi. Dale, dale, choco, está tocado, está tocado. Vamos a Loro. Dale, pinche manquizo. Ah, se hizo doble, güey. Ese güey piensa que me va a ganar. Está pendejísimo. Oye, esa vieja no está jugando. Está haciendo pendeja. No está jugando, esta pendeja, güey. No está haciendo nada. Estamos tres contra cuatro de D. No, pero ese, pues, literal, mínimo está haciendo algo a propósito, ¿no? Esta pendeja vieja, de mierda, fucking anisa shit, no está jugando. ¿Tienes un muerto? No, 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 tiró un rocker, güey. No, sabía. Vamos a ver. Vamos a ver. Ponte perro, ponte perro, perro. Ah, uno punto. Bueno. Voy a tirar un muerto nomás, por gusto. ¿Exacto? Ok, ok Ahí está P*** de boars Boars, eres mi b***, hermano Incluso en mi server I mean, incluso con mi lag Tú todavía es mi b***, hermano Y Anissa no estaba jugando y yo F***te Ok y no quiero usar consumables creo que Borges se estuvo mal porque me pido un estafo en él sale, sigues ahí, baby baby si, si, ¿empezó mi novela? se me detojaron ir a comprar ¿qué novela? a mí la única novela que me ha gustado en mi vida ha sido la de El Mariachi protagonizada por Martín Aguirre Creo que tenía unos 102 101 capítulos De por ahí de unos 40, 50 minutos cada uno Y verga Literal, esta es la intro Hace cuenta que es un vato que es un mariachi No te lo esperabas Que va a un pueblo Y en ese pueblo O sea, en el camino en el que va ese pueblo Hay un traficante de drogas o algo así De un cartel Bueno, el traficante se pone bien pedo Y tenía un estuche de guitarra lleno de No me acuerdo si era dinero o mota O perdón, cocaína Bueno, y pues este mariachi También tenía su estuche de guitarra Pero pues él sí era de guitarra a guitarra Tenía su guitarra adentro Bueno, se pone bien pedo el don ese marihuana del cartel Y al final se cambian las guitarras Y el pinche don Lo que hizo fue básicamente Ir a hacer un atentado al festival Al que estaba yendo el mariachi Y cuando checaron el estuche del mariachi Vieron un chingo de dinero o cocaína Algo así y verga Luego aparte de que lo vieron cuando mató Diz que mató a alguien Y pues así lo incriminaron Y el mariachi se fue a la cárcel Y así empieza la historia Está bien verga, güey Te lo juro Ah, y también sale Marta y Gareda La de... La que se encuentra en una película, güey No me acuerdo Ay, no manches, güey Ay, qué asco Pinches películas me dieron Recuerdo que cuando era niño Me gustaron Una vez la vi ya a los 17, 18 Me da un cringe, cabrón Güey La que te armó DJ hace rato ¿Qué armó DJ? ¿Qué me hizo? ¿El qué? ¿Qué dice? La que te armó DJ hace rato Sí, no sé De mi DJ no van a estar hablando No sé Ana, Ana, ¿de qué? ¿De qué será? ¿Qué está hablando? De mi DJ no van a estar hablando Ven, estoy perdido El perro me sigue Cogiendo la pierna, güey Ah, es que no estábamos en directo Cuando pasó esto Pero hace rato DJ se estaba quejando De que el perro lo estaba ahí En su pierna Porque tiene el pito de fuera Y le anda babiando la pierna Con la baba del pito Y DJ bien dejado, güey Te degusto, cabrón Para consentirle un rato Push, DJ Push, push, push A ver, hay que ponernos 18 segundos No sale Hay una que me gusta mucho Ah, puta No me dio tiempo Amigos, los quiero mucho Oye, te voy a hacer algo Bien sucio, DJ Espero que me perdamos ¿Entraste? Verga, no entraste Ah, no, sí estás conmigo Ve contigo Ve contigo Atrás, atrás No sale por atrás El cabrón Ay, no le di Ah, ok Listo Sorry, tenía que consumir Respuestas En la casita hay dos Uno muy tocado Y el otro No logra ver su vida Ah, me está abriendo el estómago Tengo una Un puto hambre De esos que Sientes un vacío En el estómago Y luego Y luego, viejo A ver Que se estimule más El pollín Verga, me gasté un chingo De estimulantes Ahorita en la partida anterior Están por abajo Ahí Me parece que hay dos Abajo, eh Sí, hay dos Dos de centro Ahí donde estás tú Hay dos Verga, te lo quité Uno más No, no me pongo No, cómo le fallé Eso, güey Qué mierda Ay, quiero Quiero poner un drone Están muchos Oye, Ana Una pregunta ¿Cuántos años tienes? Va arriba Uno dentro Uno más Uno más Tienes uno ahí Tienes uno ahí No 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 Todas están ahí Sí, pero Si hubiera tenido La daga Me hacía triple Ese güey sigue abajo Hay que matarlo Chíngatelo Chíngatelo Bueno, pero ¿Cuántos en la casita? Uno Ya lo maté Ay, no le di Están en la casita dos Ah, se están estimulando Uno Vamos, Dunant No tomaras Dunant Se murió, Dunant Sí, la güey Ahí está, perro Perrísimo, perrísimo Qué sucio soy, güey Me duele asco A ver Ese no quiere perder El ex Le gustó, dice Sí, le gustó el DJ Pinche DJ Cochino También le gusta Que le laman el culo Al cabrón Bueno, no No, no le gusta Perdón Le gusta su mujer Él nomás se deja ¿Qué dice Pero tú no has leído Dice Lo dijiste ayer Cuando estábamos en directo Ya vale verga, ¿no? Igual está bien Lo de Que tu culo Pero Ey, la neta Yo creo que Por amor Yo también me dejaría, güey Yo sí dejaría Que me metan el dedo Al culo y todo Igual No sé, güey Es que el amor es crazy ¿Tú, Salem? ¿Te dejarías? No, amigo ¿No? Así me Ni me pagaran Me dejarían ¿Y si te Y si me caso contigo Y nos hacemos ciudadanos ¿Me dejarías que te lleve un antro A que te pique en el culo? Te daría ciudadanía Americana, güey No te dejarías Que te pique en el culo Ni por la ciudadanía No, amigo Merga, güey Push, push Yo sí Bueno, yo soy ciudadano Pero si no fuera Me dejaba Hasta con gusto, güey Oh, ya, ya te vas No, dale, güey Me voy a pasar Me voy a pasar En el Discord del teléfono Dale, güey Yo No sé si pedirme comida, güey Tengo un chingo de hambre ¿Estás temprano, amigo? ¿Qué? Son las 8.15 Es que No comí mucho hoy, güey Esto tengo hambre, güey Ay, güey Ya te diste gusto, perro, cabrón Mira cómo me tienes babiado Mira cómo me tienes babiado en la pierna Y me la pasa doliendo, cabrón Enrocha el olor, ¿verdad? Cabrón ¿Cuántos hijos dejaste ya en mi pierna? Ya se me quitó el hambre, güey Ya se me quitó el hambre, güey Vamos ya, güey ¿Es el eclipse, cachan? Eh, sí lo vi Pero tenía lentes de sol Así que no estoy seguro Si Si, sí fue el eclipse O solamente estaba muy nublado O soleado Aquí en esa chingadora de país No sé yo Tampoco no Es que el eclipse era en la zona noroeste En la zona noroeste del planeta Oh, ok Hace sentido Colombia está en la parte centro, ¿no? Sí, pues Colombia está entre la zona central y la zona sur Oh Sí, América No Lo siento, hermano Ya va Ya va a ver Te voy a poner la foto del disco El perro No, gracias No, güey No hace falta Tal vez te dan ganas de seguir conmigo Ponlo, DJ Ponla Ponla No, 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 güey Neta Voy a abrir Es que yo tengo el discurso en la iPad, güey No lo quiero abrir No te haces nada, hombre Solo me está Está No, tiene el pito de fuera Todo Y tu pierna toda maviada No, no, no tiene el pito de fuera Solo No, solo está la Ah No, 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 no lo he visto No, 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 no No a su espalda, a su pinche pierna Ay, no Güey, voy a perder esta partida, puta madre No me tenés a mí por eso No, tengo mucho pro malo en mi equipo, la verdad No Igual aunque activara el inmortal, no hubiera servido No mames, yo soy muy inmortal y aún no se me lo quitaron Ah, ya volvió, verga No, no Falló el disparo, qué idiota Ah, vale, verga Estúpida Déjame Ay, soy un idiota, güey Pídese tacos Yo sintiendo su olor porque mi perro me meó en la espalda No mames, a mi hermana también Pero no era nuestro perro, era el del vecino Tenían un pug que se llamaba Kira Yo recuerdo que mi hermana estaba sentada en la banqueta encima del pasto Y también estaba mi vecina y mi hermanito ahí jugando, ¿no? Fútbol y mi hermana ahí viendo nomás el teléfono sentada Llega el pug, le huele la espalda y la mea, güey Y ella no se dio cuenta hasta que nomás dice Oye, está calientito Pinche perro meándole y cagando casi, casi Estuve bien cagado Porque se puso a retorcerse en el suelo De Alasco Sí, ya vi que está jugando Ya se aburrió de mí Ni modo Dile que te sincronice No, no, no ¿Para qué? Me va a tocar mi equipo Vamos a perder y me voy a enojar Le voy a quitar mod Quitaselo No, no Ya escuchaste, aquí la única razón por la que puedes perder el moderador es por sal O sea, me digas, ya te lo quito Ay, vamos bien El italiano, güey Solo la puedo bloquear Pero si la bloqueo, se lo quita el moto No, no, no hagas eso, hermano Mira, voy a Oye, es cierto En el carro Ayer compré fruta y no la saqué del carro Va a chingar unas fresitas ahorita Se me olvidó, güey Se me fue bien feo la onda Me acordé hace rato en la mañana Cuando estaba yendo al trabajo Y cuando ya era casa otra vez se me olvidó Ya bajó el frío ya Sí, está frío No, no le pasa nada No, pero pues Pues igual que estúpido, ¿no? No, porque si los dejo atrás Y está haciendo frío Se mantienen heladas Sí, exactamente Las dejé atrás Sí, está frío Verga, güey Me huele a semen en la pierna Ya cállate, güey Me huele a semen en la pierna Y cómo sabes cómo huele el semen de los perros, ¿eh, cabrón? Ni siquiera ¿Te sientes el olor, güey? Ni siquiera dices Huele raro Dice, huele a semen de perro Un chedillo marrano Punto, amigos Punto Ah, es que así le doy, güey Si le daba me pasaba de verga Captura en el punto No, me voy a perder, güey Mi equipo no está capturando los puntos Hola Hola, amor Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No ¿Cómo estás? No 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 No, no, mi amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Estoy bien Me alegra, me alegra hijo de tierra Ok Me alegra Me alegra Me alegra ¿Qué? ¿Qué? Pues, pues, знаете Nadie te llamó, güey, pero va. Oye, pero ya no vas a volver, idiota. ¿Ya no vas a venir? Ay, sabes que te amo, güey. Vamos más a Salem, que se aclare. Pero pues ahí también te llamamos, ¿no? Ya se fue. Está bien. Mi modo. Ay, güey. ¿A quién puta se le ocurre? Acabar la calle, güey. Me estoy gastando mis consumibles. ¿Sabes que me pongo bajo, güey? Creo que debería ponerme bajo. Estoy atrapado. Este ni lo estoy usando. Estoy atrapado. Estoy atrapado. Este ni lo estoy usando. Estoy atrapado. Ay, tengo hambre, güey. ¿Qué puedo... ¿Qué me puedo chingar? Ay, yo hacía algo muy hijo de puta. Tú dilo, hermano. Creo que ya has dicho cosas peores. La verga era el perro del DJ. No, ya se le chingó el DJ. Ya no queda nada. Hasta hizo que se corriera, güey, el DJ. Oye, oye. O sea, pero no entendí. O sea, ¿se vino en tu pierna el perro o cómo? Tres, dos, uno. ¿Cómo así? Pues dijiste que te olía semen, güey, pero... O sea, ¿era semen? No. Está goteón, güey, en la pierna, mía. ¿Qué sabes? Los perros van a estar cogiendo, pues. No, güey. Tira un poquito. ¡Vaya en punto! ¡Vaya en punto! ¡Vaya en punto! Buena, perro. Buena ampu. Sí, entiendo el sentimiento. ¿Cómo falló? ¿Cómo falló? ¿Cómo falló? ¡No mames! Me hizo mierda. A ver, vamos con avispa, ¿no? Como los perros. Avispa rush, como los perros. ¡No! Soy malo, güey. Ah, está bien. Pero agachete, agachete. ¿Qué estás haciendo tú en la puta base, cabrón? No, este güey me está haciendo mierda. ¿Me está dando una putiza este güey solito? No. No. Vamos. Viene. Bueno, captura, captura. Vamos. No. 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 Lo. No. 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 Agachete. Bueno, ¿no más? ¿no más? Ay, por favor, cabrones, están tan malos ya. Hola, muso. Ay, sí vino. Hola, amigos, ¿cómo estás? Me dio, me dio, me dio, ya estoy de bueno. ¿Te dice un rapidín? ¡Captuna el punto, güey, este idiota! No encontré mi cargador, güey, no puedo jugar, no tengo pila. ¿Cómo no vas a encontrar tu cargador, amigos? Eres idiota. Ay, yo estoy... No, mi equipo está totalmente en la mierda. Aquí sí jugaron contra 4, yo creo que quería hacer eso. Sí, jugamos contra Quack, fíjate. ¿Qué tal? Pues, pues, nos dieron una vergüenza. ¿Qué esperabas? Estábamos DJ y yo y otros dos manquillos de Europa, entonces era... Estaba imposible, güey, ¿no? ¿Pero Miklo estaba aquí y él me ayudó? No, pero Miklo no estaba jugando. ¿Era Miklo? No, era DJ y yo, el Galvores y... ¿Era Jay? Ajá, y Jay, el... Creo que es colombiano ese, güey, venezolano o algo así. O sea, ¿y sí puedes ponerlo con los mixtilinos, no? Güey, yo era la segunda partida que había jugado con DJ y literal estábamos jugando para desaburrirnos. Nos salieron los Quack. No, no, es como que andábamos cazando. Y por Diablo. Diablo. Está raro. Verga, ya perdí tres partes y tres, güey. Puto equipos malos que me están tocando a la verga. Tienes veintitrés años, a la verga. ¿Cómo? ¿La AN tiene veintitrés? Veintitrés. Veintitrés. Es mayor que nosotros. ¿Quién le dice? En el chat. Ay, ¿por qué no me salimos? Ok, me voy a coger al manco dos gigabites de rank. Veintitrés, a la verga. Estamos viejas que todos nosotros. No eres vieja, no eres vieja. No eres vieja, solo nos ganas por... Literalmente nos ganas por un año. Ah, bueno, aquí por tres. A mí por dos. Y a Mozo por... Como que veintitrés de cabrón, a Mozo. Pues que Ana... Ah, no, la del chat, el cachan. Tiene veintitrés años. Qué enverguesa no, güey. No, que están los genes. Güey, ella se la pasa comentando en tus directos, culero. Tiene una de las genes. La ANO. No. Ay, me trabé bien feo. Fuck, estoy solo en este equipo del Chile. Ya, bueno, a partir de ahí. Ya dije que tiene veintitrés años. ¿Cómo saben que tiene veintitrés? Pues ella acaba de decir, estúpido pinche pasguato, pon atención, cabrón. Ah, ahí sale, veintitrés. Ah, ¿tú me diré esto, güey? Sí, güey. Ana no es la novia del... Son besties, creo. Verga, yo ahorita me lo cojo, güey. Uh, entonces... Entonces Ana está en la mera, ¿verdad, ahorita? Ah, vale, vale, vale. Ah, bueno. Se salió de salida, no mames. Ya está... Se toco el... Ya está... Se toco el... ¡Captúren el punto, imbéciles! Ya puede resaliar en relación con Lumbra y... A estar gatos. ¡Ay, no mames, güey! Puto equipo de mierda, güey. Oye, para ti, dame el cuchillo, amigo. ¿Ya? Vamos a cruzar. Ay, güey, no, ese equipo es una mierda, güey. Es una puta mierda. ¡No capuman a la verga, güey! No, no me estoy enterando, pero pues... ¿Y cómo lo dejan capturar, güey? Los dos están aquí, lo dejan capturar, güey. Los dos están aquí, lo dejan capturar, cabrón. ¡Cuidado! ¿Quién es? ¿A dónde, hijo de ese puta? ¿Donde más? Ay... No, yo quería llegar a negar, pero nada más podemos... ¡No me vaya interinatando! ¿Y el problema cuál es? Éramos improvisados. ¿Podemos improvisar, güey? Estamos sincronizados Entre todos ¿Qué pasa, amigo? ¿La ICB te cortó la verga? Perdió mi cargador esta perra ¿Cuál perra? ¿Por qué andas prestando? Ay, ¿quieres culear, güey? No, ese mozo Prestando cargadores Hermano Neta, para Ni yo soy tan orgido, cabrón Ni yo, güey Oye, el amado El amado nos hace falta, eh, para tener Un directo lleno de conspiraciones Eh, terraplanistas Salen, ¿te acuerdas lo que dijiste tú Del calentamiento global? Y ese güey dijo No, no creo Y también cuando Cuando dijimos lo de la tierra plana Y tú dijiste que todos los estudios Apuntan a que la tierra es No redonda, pero es un tipo de Una semiesfera, algo así, güey Y ese güey dice No, güey, es que les pagan Para que digan eso Güey, a mí me estaba Estaba enojado conmigo Me decía Sí, ya sé, cachan Tú piensas que soy un pendejo Puto cerrado de mierda Estaba bien encabronado Conmigo, güey Porque, o sea, Salem Si era muy comprensivo Muy de ¿Por qué piensas eso? Y así, ¿no? Y yo literal Yo sí me reía Cada que hablaba Pero Se pasaba de verga, güey Puto amado Está bien loco, güey El amadito amadote Amadito amadote Ramón Arellano ¿Sabías que se llama Martín? ¿Y sabías que no es prieto? Es blanco A diferencia de ti Que tú sí eres negro No sabía que se llamaba Martín Eso, güey Puede que por ese filete Me llamó Martín Amado Pero, o sea, ¿sí se llama Amado? Sí, Martín Amado Martín Amado Martín Pero yo siento que Martín está más verga que Amado Bueno, no, es que Amado está chido Pero, no sé Martín también es un buen nombre El único que yo conozco que se llama Martín Es uno que yo conocí en la primaria Y tenía los ojos bien pinches grandes Estaba bien enojón el cabrón Parecía un puto pescado No, no, no Nadie ha tenido la desgracia de hacerlo ¿Por qué hablan puras estupideces? Oye, pero ¿no tienes algún otro cargador que puedas utilizar, güey, para la puta tablet? No, güey, yo creo que estoy usando ese... No, no, no Perfecto Me dijo Tantísima obra Perro Ok Adiós, DJ Perro Perro desgraciado Vete de mi casa Así me dijo ¿Quién? ¿Tu mamá? Ay, mi amigo Sí Bienvenido a Catepec, bro Ay, me pegó ese idiota No, yo lo vi Tiene un día Puede que el tronco subió aquí No me sepó ¿Ya subiste los videos? ¿Tienes escuchar? Güey, los dejé subiendo ayer Cuando corté directo Y creo que todavía no se han terminado de subir, güey Es que tienes que estar en YouTube tú, güey ¿Cómo que yo? Pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo que yo? ¿Cierto? O sea, ¿todo el tiempo tengo que estar en YouTube? ¿Se supone que me subiste en la tablet, no, estúpido? En el iPad Yes, sir Ajá, entonces si te metes en YouTube Tiene que salir que se está subiendo, ¿no? Ah, pues Me imagino así Todavía no los veo Yo todavía no los veo Pues es que están en privado Ah, te estás metiendo en mi cuenta, perro Ángano Oye Ya deja de utilizar mi tarjeta, neta, güey Ya el banco me la quiere cancelar, güey Porque cada rato me salen alertas de De Querétaro Que alguien la intenta usar en Coppel Y no sé qué, güey Ya, cabrón, güey Por favor No te quiero sacar de la... Es que me llevan pinches a mi casa Y me llevan el colchón ¿Y qué hiciste? ¿Quiere rentar un camaro? ¿Todavía quieres rentar un camaro? ¿O ya no? Ya vendí el mío, ya no lo tengo No, no, no Ya no El cambio de planes ahora va a ser en Mercedes No No Me di cuenta que... Me di cuenta que... Muestra mano Algo que me escribió Qué maravilla O sea, es que es muy chistoso Bueno, amigos Mañana... Mañana voy por mi cargador Ah, pues le damos mañana, viejo Cuídate ¿Y por qué no juegan en tu teléfono? Por los viejos tiempos ¿Qué? ¿Puedes ir a ese? No, papá andan esperando que a bajar Sí, que siguen esperando, güey Diles de estar, güey Que me la pelan Ayer no le quisieron dar usa, güey Prefirieron un jugador contra bots en Brasil Los hijos de perra ¿Qué están esperando a que los bots Se vuelvan En zonas reales, güey? No, pero... Ahorita... Por cierto, hemos... Buenas noticias Bueno, no buenas noticias, pero... Hay algo bonito que pasó hoy El Boris y la Niza me vinieron a cazar Y... A Boris le saqué imparable Y la Niza en una partida no andaba jugando Y entonces me recontra con que a Boris Estaba... Estaba en contra Entonces... Ah, creo que DJ estaba... Creo que DJ estaba en la misma partida, güey Sí viste, ¿no? El imparable que saqué DJ De hecho, en el mapa que estamos jugando ahorita Sí, fue en este mapa Sí, ahí está Ya... Yo creo que ya va la hora, güey De que pasó eso, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Me saco el play? Y vino también el Shao Y el Kof Y el Arena A decirme racista Y mi nueva secretaria Los bloqueó ¿Por qué? ¿Por qué ser racista De su lado? No, güey Yo nomás digo Monkey Porque, pues, me da un chingo de risa Y es un insulto Pues, que a ellos les molesta Pero realmente mal de verga No es como crees O sea, sí les tengo odio Pero no porque sean changos Sino porque, pues, son la mierda Nomás de persona Para mí, sí son changos Nosotros también somos changos, idiota Somos mejichangos ¿Se te olvida? Mejichangos, mejinarcos Exacto Ellos son piches Mandrubles No, nosotros somos Mandrubles Ellos son Mandrubles No, no tienen mandrubles Sí No Bueno Quiero entrar a Discord A ver la foto que mandó el DJ A ver Ah, ya la borró Ah, ya la borró Ah, ya la borró Ah, está la veo Está la veo Es que tú todavía no estabas Tú no estabas en llamada Cuando él vino Tú todavía no Si hubieras llegado Si hubieras llegado a tiempo Y no tarde Como siempre Quizás sí lo hubieras visto Oye, tengo Tengo Muras Muras escrito Muras escrito Salen Me estás llamando racista Y hubieras llegado yo Y nos hubiera dicho Negros Puntos Monos Maricones Transexuales Hijos de carra Hubieras llegado con tu Con tu clasismo Y misoginia, ¿no? Acá al chat A salvarme Encontré el chat Mira el chat Salen, me encontré el chat Ay, ay Sí, está el chat ¿Dónde está? Ay, alguien está comentando Desde mi cuenta ¿Quién será? Mira, call Igual Está muy bueno Alguien está comentando Desde mi cuenta Creo que me hackearon No, es que eres Es que yo estoy jugando De en total Ah, sí, ¿verdad? Porque estamos aquí En persona Juntos De hecho Ey, ¿me puedes salir A traer unas fresas Que dejé en el carro, güey? A ver si no están rancias Ya llevan Unas Llevan unos 36 horas En el carro Tira paro, por favor Ya comí Ya puedo Verga, yo todavía no he tragado ¿Yo qué hago, güey? Me quedo en directo Mientras Mientras Salgo por comida Es que si ordeno No sé qué ordenar, güey Como es lo principal, amigo Recuerda Ese güey Ana, tú también Escríbelo A ver Ay, Ana está en grupo Vamos a casarla Nada, no es cierto Ya no, güey Eso, amigo No, no Nada, ni yo Aparte ya Eso me cae bien Eso me cae bien Los quacks me retiraron Era yo Ana, hazlo Te quito el moderador Te baneo del server Eh, te Eso Eso te iba a decir, amigo No, y aparte 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 No te vas a crear enemigos Creo que nadie te conoce Le quito Ah, mira Si no lo haces La bomeas La bloqueas Le quitas el moderador Y la vas a casar Ay, sí Te voy a casar Eso sí Eso sí lo hago No El pinche Black Hill Se regresó Ah, cabrón ¿Qué son mis cigarettes? ¿Qué dijiste? ¿Qué cigarettes? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 55 A lo mejor me desaparece Por una vez Ah, la abrigo Es un starter ¿Qué? ¿Te haces aparecer, amigo? ¿A qué siento que me está dando Una aparición? A mi fan número uno Checa, le ganaron a mi fan A ver, a ver ¡No! Ah, yo también creo que me está dando depresión Es... Me di cuenta porque Después de que me la chacareé un rato Eh... Me siento muy triste De hecho, la otra vez estaba hablando Con mi Ruka, ¿no? Y estábamos hablando cosas hot Mientras los dos estábamos haciendo El chiquichiqui Y después de que yo Me vine Me sentí muy triste Y literal le dejé de hablar No sé qué se debe No sé qué se debe No da risa No da risa No da risa No da risa Ay, qué desgraciado ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Asist! Todo es como un pinche perro Puto, salen ¿Yo qué, güey? Mi yo de verdad Está saliendo a la voz Es que no es lo mismo, güey Hacerlo por distancia Y sentirme sucio Después de hacerlo Como de, güey ¿Qué estoy haciendo? Me estoy chacareando Pensando en una chica tan hermosa Me da... Me da asco, la neta Después de terminar No le puedo dar un beso Toda la tarde Que se buscó ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Nada, nada, nada Nos reímos Pero la verdad Es que a mí me da envidia Que tu besito Que tu besito De las buenas Muchas Te lo ganen En las esquinas Te vas a dejar No escuché todavía Ay, me pegó Sí Versus 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 No, no, en serio No escuché ¿Qué pasó? Y él Otra vez Bueno, güey Ocupamos dos kills más No estén en la base Sin vida, güey No, no hagan eso Es que si los... Es que si los... Verga Déjame ver Cómo va el progreso, ¿ok? Déjame ver ¿Por qué no hace eso? A huevo No ¿Qué es esa madre? Esa es una sirena No mames ¿Qué te salió? No Es que la A no subió un chango Puso un pinche... Uy, que es internet de mierda A ver A ver ¿Qué te dice? No, digo Que la A no subió nada Puso un pinche... Un tritón O no sé qué verga es eso Al momento me cuenta Ver videos Güey No se ha subido nada Desesperando, güey No, güey No, la verga Los voy a borrar los dos, güey Mira, al rato voy a dejar la aplicación abierta Mientras lo subo Y pues no va a poder ser hoy Porque ando... Pues ando en directo ahorita, ¿no? Y no... De por sí mi conexión es una mierda ¿Para qué quiero atrasarla más? Oye, muso ¿Por qué tienes un internet ante el culo? O sea, el mío es malo Pero el tuyo es del asco Que no lo pagaron Ah Claro, típico ¿Por qué no te la quitan de plano? Eso es hasta el quince Y hoy es... ¿Qué es hoy? Ocho Es mono, mensa Ándale, por favor Ser racista con nosotros Aparte nadie... Literal, no vas a ser enemiga de nadie Y si te haces enemiga, literal Ya lo eres solo por estar aquí Por ser moderadora mía Ya eres enemiga de... Quien sea que me odie Un changuillo no está de más Aparte de que nadie te conoce Dudo que te conozcan A mí sí Me pregunto por qué Sé muy divertido Estoy atrapado En un sueño Me siento... Me siento bien Ah, lo cagué Ya voy a dejar de hacer dagas Me está pasando verga Oye, ¿y los pingüinos? Ellos son los noviemos ¿Qué es los pingüinos? ¿Qué es la paga? ¿Qué es la paga? Me está atrapado En un sueño húmedo Por muso Nah, y ojalá Güey, después de esta partida Neta, güey, voy a ir a subir Al pinche carro A ver qué verga A ver qué más olvidé De comida Ay, ya, bueno Lunes de racismo Ey, era jueves de racismo Yo no me acuerdo que salió una noticia Está bien verga Güey, Ana eres la verga Neta Yo me acuerdo cuando salió la noticia De que unos jóvenes Publican explícitamente Como cometerán Anos y... Anos Actos impuros O algo así Y le traeron una captura De un grupo de Watts En el que habían publicado Stickers de... Jueves de racismo Y un pinche gatito ¿Sabes cuál es, Alem? Ah, está bien verga Ah, qué vendagazo Estoy atrapado Me da risa que ni siquiera sabes lo que canto Y si lo supieras Te darías Sí, es que me da asco, amigo Yo sé que es una canción De banda De esas que escuchamos, ¿no? Sí, es un corrido tumbado Mejor me puedo encantar Ayer la... Ayer la Nisa Perdón, la otra vieja La Lucy Se estaba cagando de risa Y tú Estoy a tus pies Enigma Mi vida Mi vida Quiero vivir la vida Ay, te amo, Alem Voy por algo Voy a ver que puedo Que agarro, Beneta Tengo mucha hambre Denme unos Dos segundos, güey Ya vengo Mi vida Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida Ay, se arrejó Olvide mis llaves Danza Y dice Este día Tus pies Mi vida Mi vida Quiero vivir la vida Se andaba cagando ¿Quién dicen? Ana, ¿quién? Dicen aquí Se andaban cagando Voy a ocupar Voy a ocupar Un par de partidos Todavía Mi vida Mi vida Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida Hijo de su chingada Madre Esa fue el Wendy A andar chingando A la madre El Wendy No, es que le está mandando El servicio A aquel Para jugar El Wendy No Wendy Oh, Wendy Yo les cambié el nombre A todo el mundo Yo Wendy Yo Wendy Yo Wendy Yo Wendy Yo quiero Llega, llega, llega 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 Voy a chingar Medio kilo De fresas Ah, bueno Todavía El Wendy Ay, ese pinche Wendy Uy, ya Estamos de vuelta We're back Ya cabrón Deja de invitar Déjame, le digo Este ¿O armamos grupo? Es que no quiero ir por la Anne Ya me cayó bien A ver, ¿qué tiene este güey? Va Este es un indio Dale, vente Vente y Vente y Vamos a cazar a la Anne Voy a cancelar la partida Dale en mitad Ok Ahí está Yo, yo, yo Ha sido muy buena Y ha sido muy útil Como dice el Voldemort Con la gusana Ha sido de mucha utilidad Tengo una cuenta Adiós Dice el día ¿Quién dice? Dice Ana Tengo una cuenta Adiós Salen, ya no juega Salen, ya no juega Amigo Ya se retiró hace Dos semanas Ay, no es cierto Cabrón Todavía tienes Recientes en tu cuenta Maldito Todavía tienes Recientes en tu cuenta Eso es seguro Ah, no Ya no tienes Recientes Olvídalo Ah, si Si ves Cabrón Después Se cumplen Tres semanas No te creo Ni de pedo Ok Perdón Qué verga Qué verga Estás poniendo En el chat Tú, cabrón Che raro Qué aburrido Ah, An Dale usa Te desmadro No, ese puto Freddy Manco Está en grupo Está en grupo No, se fue Juega el sol Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Quiero vivir La vida A ver Unas fresitas Oye Es malo Que me las Chingue Sin lavarlas Ah, no hay pedo Igual me va a morir Me va a morir Por pinche cáncer De asbestos Del trabajo Ya Dice Ana Que ya se va Dice Ya te falló Dice Ya me voy a Chingar mi avena Dice Perdón Ana Mira Tú chínate Tu venita Dale Elías Cuando quieras Sí Ana Chínate Tu venita Mientras Miras Ese espectáculo Me van a dar Mi madre 14 Wey Es que Wey Elías Cachán Tiene El celular Nada más Viéndole vivo Yo tengo Dos celulares más Y yo tengo La tablet Yo tengo La tablet Y el teléfono Ya completamos Los 14 Tiene A su madre ¿No? Yo no me estoy viendo Bueno no Sí, sí me estoy viendo Olviendo 13 No te vayas 13 Eso no es nada Ayer tenía 10 Ah no Hace rato Tenía 20 Wey Sí 20 Los Quack Nomás Chilando La madre Y empezamos Y empezamos Un cañeo Se fue Ana Yo he metido Celulares También Dije Wey Puta Hola 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 En esta chingadera En el chat No se pueden enviar ¿No se pueden enviar qué? ¿No se pueden enviar gifts? Nah Wey Está bueno no sé Nunca lo he visto Qué mal Qué mal servicio Mi vida Mi vida Quiero vivir la vida También Me da risa que cuando más tengo espectadores O sea cuando llego a los 15 16 20 Wey Es cuando están a punto de casarme No Wey Sí se fue La Se fue El Leo También Hay varios Digo que se le dan I got you Buddy Algo tiene que salir Ay Ay Oye son muy ricas las frases Aunque la hoja no sabe tan bien DJ o dulce Es DJ En este momento estoy con DJ y salen nada más Muso entró un ratito pero Ya se fue el cabrón ¿Cuál es el mejor? Estaba escribiendo How is the best? No Dijo ¿Cómo es el mejor? ¿De qué verga habla ese wey? Sí Pues yo creo que trata de decir ¿Cuál es el mejor? Hablan español Creo, ¿no? En inglés está más feo que el de mi Club, cabrón Qué rico de fresas No, no, no ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Uh, quítale la W, wey No escribe el W, ese cabrón Pero en qué sentido O sea, jugador de dónde, wey En general del GOP O servidores O cómo, wey Pinche día ¿Me viniste a casar? Ah, no Uy Cuando maten a Medina Le bailas, por favor A ver por qué ese idiota juega con hackers Vamos Diego, vamos Ah, no le di, que idiota Andas estimulado Estimuladísimo Mi DJ Bueno, ahorita viene Entraste preparado Lo cual está bien Ah, la cagué Estoy atrapado Hay uno en Orochi En el lado del centro de ellos Apuntando a nuestro lado izquierdo ¿Están todos campeando a mi DJ? ¿Qué hacemos? ¿Campiamos dos también? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? Alguien da uno Bueno, se mató Se mató también Muy bien Muy bien A ver Los mataron a todos La cagué feo Pensé que iba a ser algo muy chido La cagué feo Tengo muchos rockets Me voy a poner a tirar Cállate Tengo mucho frío Está medio frío Uno más, uno más Y Uno más Y Buena Buena, buena, buena Voy a cubrir el lado derecho Voy con mi compa Indio No sé cómo Estos güeyes son buenos Por cierto Estos indios Bueno, güey Es güeyes güey ¿No? Ay, qué pedo Se me trabo el dedo No me venía No me venía No me venía No me venía Ahí está No me venía He metido Estos güeyes Estoy atrapado En un sueño No antes de ir a ver Elías Lo que queriste decir Elías Hermano Para aprender inglés Aquí la neta no Yo solamente te voy a decir Pendejo Y me voy a reír Aquí no es el lugar A ver qué dijo Igual ni he leído Peor que el Peor que el Que el de Miklo Que el de Miklo Tanto A cosa Tu inglés Sí, güey Jugador de las traes A lo mejor jugador de las traes Yo no Yo siempre que me tocaba Correter a alguien Me tropezaba Y me daba en mi madre Entonces No Yo y el correr No No se da No, es verdad amigo Por eso tengo tantos golpes En la cara Ah, bueno Dale Se lo rifan Voy a chingar mis fresitos Ya se fue a Qué curioso, ¿no? Cuando se va A Ann Llega a Elías O cuando llegue a Elías No, perdón Cuando se va a Elías Llega a Ann Aquí es la misma persona Apoyando en los directos Ahí Apoyando nomás La causa El mejor que usa La Stunbringer Es un notorio especial Sí hermano Pero pues es un jugador De pinche computadora Es súper fácil Usarla así Ahí tenemos a Salem De testigo No tiene No tiene chiste Güey En pinche Esa mierda El computador Ahora Si nos vamos Al mejor jugador Con el Stunbringer De iPad Yo creo que Armenia Güey Pero si no te ha apuntado No es tan fácil Bueno, no Así lo es Olvídalo Así lo es Sí lo es Perdón Güey Sí Pues el celular Probablemente Sería yo Pero no porque yo fuera bueno Sino porque Era el único que lo usaba Era el único que lo usaba Yo lo usaba en teléfono Hijo de puta Yo lo usaba mucho Yo también lo usé Yo también lo usé en teléfono Pero yo lo usaba bien Yo lo usaba bien Yo lo usaba bien Ay, yo lo usaba mil veces Me volqué por un teléfono Padre ¿Por qué no me conociste? Bueno Bueno, pues es que esto Soy idiota Bueno, sí Ey, al final ¿Te acuerdas lo que puse Lo que puse hace rato En el chat Con la Camila Yo neta sí pensé Que era la misma Que me había reclutado Hace como cuatro años ¿Qué, Abril? Sí, güey Ey, yo Yo me la pasaba en Discord Con Abril Todos los dudas ¿Y te gustó? ¿O nomás para jugar? Nada Sí, sí Sí me la Sí la Me la estaba ligando No, pues Tenía que ser Hasta que Después conocí a alguien mejor 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 Hablamos de ¿De quién hablas? De la ¿Cómo se llama esta vieja, güey? La Mafer Pero no la No tu Mafer de ahorita La otra Mafer La No ¿O era Majo? ¿Era Mafer o era Majo? Eso me olvidó Yo no tenía ninguna otra Mafer gay Y María José fue hace poco Ah, pues era Majo Entonces María José Majo Perdón, me voy a confundir Estoy hablando Estoy hablando De 2019 ¿Cuándo la conociste, güey? Tenías como ya dos años de relación Según yo Pues hace mucho No, pero María José No tiene nada que ver, güey Ah, no Es cierto, María José Es la que Apenitas Te estabas ligando Y al final Mandaste a la verga, ¿no? Porque andaba muy Pinche Sí, me confundí, güey Me confundí, güey Es que muchas Putas Marías Cabrón Perdón No, en ese entonces se llamaba En ese entonces se llamaba Luciana No le di esa daga Qué verga Le cayó en la puta espalda Y no la contó Porque todos me bailan No entiendo Me arreglo a uno Ya lo mataron ¿Qué hora es? 9 de 15 Yo creo que voy a hacer directo Por una hora más Y ya O hasta que entren aquí O hasta que entren a casarme Y me corren Nunca pase primero Va, cuando salen se vaya Me voy No me donen Yo tengo dinero Gracias O bueno, no Las donaciones van directamente Para el taller Él sí no tiene dinero Sí, güey Yo Mis papás tienen dinero Yo no tengo dinero Es curioso, güey Como tus papás Sí tienen feria Y a ti te tienen En el pinche Departamento Sin nada De comida En el refri Ahora que lo pienso Y cada que me dices Que estás cocinando Ya ni te pregunto Qué haces Porque cada que preguntaba Me decías huevos Es para lo único que pinches Come Es para lo único que te alcanza No, sí, sí lo es Pero pues también Curiosamente Es para lo único que te alcanza Es para lo único que como en las noches Amigos Hay que donarle a Salem Para que tenga una Una idea Un plan alimenticio Mejor Por favor Pray for something No hay grupitos Ay, sabes que estamos Baby Ah, estos güeyes Se vinieron para acá 5, 4, 3, 2, 1 Sí, sí, dale Yo te lo he Yo te digo Dos izquierda Y dos derecha Que no capturan Que no capturan ¿Dónde está ese güey? No hay que descargar Ah, la cagué feo No le doy la daga Putas No notamos ¿Dónde está? Nice Ah, punto dos, tienes dos, güey Ah, puta Ah, pero ese güey lo mató Metí al escorpión Ay, qué puto ping, güey Es que les disparo, no les cuenta Tengo mucho ping Siguiente punto igual, ese güey ya se posicionará Chingón A ver Está enfocado Ya, los mataron, los dos, güey No más No, 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 no Estoy jugando Cuando me quedo así, güey, verga, juego muy mal Ese güey lo está jugando, creo Hola, verga Sí, no mames Ay, algo, verga Hago ese ID Ya, voy para el punteo, voy para el punteo Espérate, yo te defiendo, yo te defiendo, papi Ok, tenemos el punto, eh, nos vamos al siguiente punto Bueno, y se va Tú, tú, tú no te metes al punto Tú nomás No dejes que entres, güey Que entren ellos Le pegué la daga Eh, dos puntos No, sí, no está bueno No se murió Tiene corsario Ah, huevo Te dije, güey Es bueno ese cabrón Es de los De los mejorcitos de la India, güey El solo, ¿cuál? El que tiene un nombre Imposible de decir Y aparte estoy hablando de nuestro equipo Pinche pendejo Güey, el DJ es verga Sé que el marihuana de nosotros es el muso Pero el DJ es verga Anda bien ondeado a veces también, cabrón A la verga Se sacó 20 kills ¿Uno? ¿Quién fue? Salt Se hizo toda la partida A ver qué server se van ahora No solo una monada Pero mejor muchísimo Y si no está posible Ay, qué buenas para llegar A la educación física Rápido, Dini Ay, quiere irme de pinta Cherpa, amor No me gusta Pero el menos hace ejercicio Y yo me siento Avántate, mis No estoy hablando mal De nadie, Rie ¿Qué pedo, Lidia? ¿De qué hablas, güey? No No ¿Quién? ¿Quién empezó a hablar así? ¿Quién? 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 La Lidiaz, güey Está jodiendo Oye, Lidiaz Eres medio castorcillo, güey ¿Por qué no aprendes de la Lidiaz? Ella es chistosa Y carismática Y racista Y racista también La hicimos racista Un toque de mierda ¿Quién dijo eso? Ay Una cuya Una salve a ver Lucifer Morningstar Ese güey Cómo me encanta Ir a casa de ese güey, neta Lo disfruto mucho Siempre pierde Sí Y me gusta Porque el cabrón este Cuando Por ejemplo La primera vez que jugamos con ese güey Cantamos en directo Uno de ellos De su grupo Le dijo Me dijo Los mises están activos Es Cachán y No, Cachán y muso I think Y Ese vato dijo Push Europa Esos güey le van a dar cualquier servidor Algo así Y dijo Si nos aparecen Ellos van a empezar a aventar mierda O sea A tirar consumibles Y ese güey fue el primero que empezó Yo andaba con mis curitas Y mis granaditas de crío Creo El chepe estaba con dagas Curitas Muso Creo que granadas también Y curitas Y ese güey empezó a estimularse Y a tirar mamadas Sin que nadie le hubiera tirado nada antes Mi locote Y se emputa ese güey Se emputa güey Porque juega bien mal Juega muy muy mal güey O sea el cabrón este No tiene nada de estrategia Elías dame versos güey Te desmadro Ay Ay me di cuenta de algo Ayer que estábamos en directo Con Tuzak jugando Yo pensé que a mí me escuchaba El chat de él güey Pero no Solamente él no escuchaba No, no Nadie te escuchaba Sí me di cuenta Sí me di cuenta que O sea Sí pensé que creías Que te estaban escuchando Sí Que estabas intentando Estabas intentando Llamar muchísimo A tu chat Sí Estaba tratando De ser muy chistos Y yo de que dijeran Ja Ese güey es bien cagado Pero nadie te escuchaba No Y no va a ser ese puto idiota Maldito Oye Entonces el miércoles ¿Quieres que juguemos The Forest O Left 4 Dead? Left 4 Dead Yo es lo que estaba pensando Primero lo acabamos Y ya después nos saltamos A otro juego Sí güey Uff Es que está bien perro No mames Creo que no hay grupos ¿Perdón? No tiene Que revisa tu Voy Voy Creo que se fueron Los de ahorita No Ahí siguen Cuatro Cuatro mil De oro Güey Este Cachón Cállate Cállate Sí güey No digan nada No digan nada Y apenas Apenas tengo 73 Dice que estaba retirado Amigo Pero creo que no son ellos Creo que ellos se dieron cuenta De que le íbamos a dar Y se cambiaron de servicio Ya no son ellos Van a andar Van a andar Rotando servidores Van a andar Rotando servidores Creo que me enferme Uy Suele pasar Verde 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 Bazoca ¿Cuántas bazookas tienes amigo para andar tirando a los pendejos? Ni nadie despierta, ni nadie despierta Uy verga, ya venga, voy al valle a vomitar Verga, ¿estás bien, güey? No sé, güey, me dieron unas ganas de a mí, te voy a aspirar No, está apreñada tu novia Cállate, cállate, cabrón, no hagas mamá Yo sé quién es, es suyo, güey Está apreñada tu novia, por eso andas vomitando tú Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj se lee no sale nada lo mismo repetido invítame a comprar cajas de pecs invítame a jugar cargúrme en un copo es más me pongo a jugar sin pecs para que vean no pues es vital yo tengo un elías déjame ver elías ve y de los a posar tener otra cuenta el día fue el elías creo que el de los Hexmen no? si es ese no ok no 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 3 2 1 no 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 le di el último disparo que puta mentira no uiiiiiii damelo 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 nah según yo la yugurna estaba buena pero no se me no 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 por qué no ¿Qué es esto, hermano? ah homer matter don't we ¿Quieres ver jugar sin autoapuntado, Elias? Vamos a jugar sin autoapuntado, hijo Ando aburridin Ando aburridin A ver Ahí está Y vas a bajar a 90 Elias B. Ayos No digas mamadas No, mamas No, no, no No, no, no No, Elias, lo siento Quédate retirado Aparte ahorita ya tenemos grupo viejo Igual cuando ocupe te hablo Oye, ¿y qué pasó con tu cuenta? La Android, ¿ya? A la chingada de su madre A ver ¿Dónde habrá un ¿Dónde habrá un Aquí? Aquí El 10, güey 30 de marzo Verga, ya no jugaste Y no Y hace tono de cagón ¿Nunca jugaste torneos, pinche maricón? No, nada más No, pues Bueno Bueno, pues Ya valió tu Verga tu cuenta Entonces, amigo ¿Me la das? Y le metemos hack ¿Me la das? Le metemos hack Que lo haga Muso Muso sabe Bueno, eso Eso pienso Ah, que la verga Estos cabrones ¿Estamos en off? Creo que sí En off Todos Entre centro y izquierda Perfect aim Perfect aim Perfect aim Están escondidos Yes, sir Un iPhone 12 Pro Max O sea, el iPhone 12 Pro Max Corre a 60, creo, ¿no? Sí, creo que 120 es del 3 en adelante Pero no soy seguro Yo no soy de iPhone Yo siempre he sido Android Ni siquiera sé qué puta iPad tengo Solo sé que Era la más cara que tenían Cuando fui a comprar Y la más La más como Pues Bonita, ¿no? Ahí En Información Poder ver Pero Me meto en configuración, ¿no? Ahorita checo Ahorita checo Perfect aim Qué bonito internet Eh, 13 No, ni el 14 Lo tira, güey Todo lo tira hasta los 60 Yo tengo el 14 No, güey Qué mierda Hasta el 120 Hasta el 14 ¿Hasta el 14? El 13 tampoco Verga Si tienes el 12 Pro Max Igual creo que tiene buena pantalla Y buena movilidad Y sin mencionar que tiene la función esa del 3D Touch Sí, el 10 El 10 dejó de usar el 8 Ahí está Del 13 para arriba Pues acá mi DJ Mi iPhone Experto Me está diciendo Que el 14 Viejo Sí, no El iPhone No te está tirando 120 Te tira hasta A ver si los tira Creo que me ¿Dónde me tengo que meter, güey? No me acuerdo Ok Debería entrar Ah, lo que sé About Mi Mi iPad se llama iPad Está madre Eh iPad iOS version 17 punto Ah, ok La que tengo es la iPad Pro ¿Dónde dice About? ¿Dónde dice About? Ya, 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 ya La mía es la iPad Pro De 11 pulgadas Cuarta generación La cuarta Ok Pues ya Es todo Esa es la que tengo Para que te la compres Ay, me sacó esta mierda Eh, metieron a otro Shao Kahn Tiene el iPhone 8 Plus Y juega decente Ay, si güey me la pela Le saqué imparable el otro día En su directo Y nomás me estaba tirando mierda De aquí hacker y la verga Son bien putos Esas pinches Macaqueñas Para que te inviten Me salí yo Wow Para que te inviten Oh, ¿te fuiste? ¿Ya no lo vas a jugar? Sí, es que metieron a otro Metieron a otro ¿Y ya no lo vas a dar? No, dale tú Dale tú ¿Seguro? Ahí te van a invitarme Imagino Sí O tal vez Ahí está Pues ahorita Bueno, por donde pedo Gracias, DJ Es muy amable Es que no hay grupos Güey, qué pinche hueva Soy malo con Ballester Elimination Y el iPhone Mucho puede que juega Es el Elimination Perfect aim No, o sea Puede que el iPhone Del way Soy malo con Ballester Yo no Perfect aim Elimination Perfect aim Asist que idiota como lo dije no me dan creo que aquí no me pueden dar disparos a como a cuántos efectos se metió en el iPhone me lo tira y te cayó los hijos ya no puedo vender el teléfono déjenme agarrar un arma hijo de puta verga todos hicieron imparables no pues estás en el corrector y eso no es cabrón estoy atopado en un sueño en todo ando le di un día le di un día a huevo que sí cindia creo que sí cindia a huevo a ver aim off aim off profesional 5 4 3 2 1 verga tenia tanto we sin usar pinche aim off mira no se se malo perfect aim perfect aim no se A ver, vamos a ver como va mi rollo. Se fueron para la India. Se fueron para la India a los poquitos. Vamos a ir. Vamos a ir. Ah, que vieta. Voy a cambiar el spawn. Vamos a ir. Vamos a ir. Que mamada. Vamos a ir. Vamos a ir. Ay, para que mueve el dedo. Vamos a ir. 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 ¿Estás bien, amigo? ¿Está bien? Ah, pensé que era Salem Estoy AJ Ok, tú sabes No, no, si soy yo, amigo Ah, no, pensé que era Pensé que DJ era muso, güey Qué pedo Acabó en mi sandal Acabó en mi sandal Acabó en... Qué pedo ¿Cómo que acabó? ¿Estás bien, Salem? ¿Estás bien, amor? Sí, amigo Vomito Verga, me da gusto Bueno, me da gusto que estés bien, no que... Ya, hoy es vomito Ay, Dios mío No, 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 no Se ve tienen las pérdicas muy altas Siempre han matado a un gargazo con una belleza Me encanta tu cabello cuando lo te lo suelto Y también me fascina cuando te lo agarres No me gusta Emoff, la neta Ya tiene mucho que no lo uso ¿Qué? ¿El ball work? No, que estaba jugando Emoff Y digo, no me gusta, tengo mucho sensual Pero ya no me gusta Ay, te quiero Ah, sí Te quiero Te quiero Estos güeyes también están en India Puta madre Ah, no, no Esto es Brasil Güey, es una mierda Cuando sí lo íbamos a cavar Alguien Y estoy seguro de que fui yo Porque yo estaba disparando mucho cerca del carro Pues le mandé a la verga a la gasolina No, y luego cuando ya estábamos bien en la misión Ya sabíamos que no teníamos que disparar cerca del pinche carro Que se va a la verga a la internet Perdón La cagué, la verdad No se eché la sal La cagué, la cagué, la cagué, la cagué Ah, qué malo soy Me empiezo a trabar, güey Después de rato Sí, se está trabando tu electro, creo No, me trabo Me trabo yo, güey Me trabo yo O sea, mis dedos Esto no es nada, güey Esto no es nada Yo recuerdo, güey Cuando me estaba durmiendo en la escuela Por andar viciando, güey Para sacar la bastión O armas así ¡Ay, me agoté! Ya fuera la bastión O ¿Cuál otra me gustaba sacar? No me gustaba, perdón Que estaba grindeando duro Por esa puta arma O E is un attack O E is un attack Lost Creo que es la viciada más gay Creo que yo me pegó No se tío en el evento de Halloween Cuando salió el inmortal Haz de cuenta que Yo ese evento se lo jugué a la mansa Y Y me quedaron Me quedaron 3 días Para sacar el inmortal Para sacar la exorcista En 3 días Hasta que todo fue La última día del evento de Halloween Fue un domingo Y Verga Empecé a jugar Desde las 6 de la mañana Y acabé de jugar A las 11 de la noche Verga Subí 3 niveles O 2 niveles Y medio En un día O sea, subí de Creo que Digo, creo que Estaba en el En el nivel 3 del inmortal O no metes en el nivel 2 del inmortal Ya casi para subirlo al 3 Y en todo ese día Lo pude Su puta madre No, si tú estás loco A ver ¿Cómo costaba sacar la cosa? Sí, güey Yo lo que más Yo al que más le metí Fue a otro, güey Pero no me acuerdo cuál Ah, ya Pero yo al que más le metí, güey Fue un evento mierda, güey Fue al de la mantarraya O sea, es un evento de mierda A mí la que me costó La que me costó Fue la 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 Ice Paper La ropa piel Uy, sí, güey Ese evento también Estuvo muy jodido Pero a mí me gustó Pero a mí me gustó mucho El hecho de que haya metido Dos eventos Que fue el código rojo El del ojo Y el del Ice Oye, pero No, güey Que el Ice Breaker No salió cuando O sea, la primera vez Que salió No fue cuando salió Mustang también O sea, ustedes estaban Hablando de un evento Diferente No Sí, sí Fue un evento De nieve La que salió La que salió En el código rojo Fue el Luciérnaga Código rojo Es Luciérnaga, güey La Sunburst Es la de los superhéroes Algo así No, la Sunburst Fue el evento De los superhéroes Cuando salió también Creo que no fue La vez que salió La metralleta Héroe No, güey El evento De los superhéroes Fue el evento Héroe Y el pedismo Ok No, espera No Entonces cuando salió La puta Sunburst Obviamente porque Ese evento Yo ni siquiera lo murió Porque dije Verde, un puto casco Y una puta metralleta Eso está muy malo Ok Solo me compré Solo me compré El trajecito De ese evento Está muy bueno ¿Cuál? El azul Mi favorito ¿Está bien verga, no? Muy, muy, muy bueno No, yo sé que el de Icebreaker Salió en Navidad Porque me acuerdo De la intro Era la skin del Tigrito Era la skin de Musa, güey La del Tigrito Naranja Sosteniendo la rompehielos Desde arriba Y recuerdo que en ese mismo momento Salió la Mustang Y yo me fui por Mustang Porque no tenía tiempo Para la rompehielos Que ocupaba mucho más esfuerzo Te lo juro, güey Así es Te lo juro Efectivamente Fue en el Código Rojo, amigo La rompehielos Por primera vez No te creo, güey Te lo juro que no La quemadura La quemadura ¿Pero que en Código Rojo No salió Lucírnaga? ¿Entonces cómo se llama El de Lucírnaga? Ya salió Ah, no Soy idiota El de Lucírnaga Se llama Cyber Cyber No sé qué verga Ya Sí, sí No, yo la cagué, güey Me confundí de evento Soy estúpido Salió 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 Lucírnaga Salió Lucírnaga Y salió Ojo El Ojo Sí, el Ojo Es el que tú se matices Güey Qué pendejo Cómo me confundí Con Código Rojo Y el de Cyberfall Qué idiota soy Sí, el cyberpunk No, no cyberpunk Cyberpunk O cyberfall No me acuerdo Pero era algo así Sí, sí, sí Pero sí Es que yo me acuerdo Porque el Código Rojo El Código Rojo Salió la quemadura Y al mes siguiente Sacaron el evento De De Navidad Sí, sí, sí Fue cuando salió La rompehielos Y cuando salió El Mustang Ajá Qué wey estoy Hola Hello Ahí está tu mujer conectada Sí Sí, ya oí Estaba viendo Por qué no me ha contestado Los mensajes Se lo voy a hacer de pedo Ay, ay, ay Te está ignorando No, no es cierto No sé Sí No sé Te vas a dejar Te vas a dejar Ignorar, amigo Yo la ignoro mucho también De hecho Cuando estoy en directo Mayormente Nunca le contesto Porque no veo el teléfono Igual No es ignorar Está ignorar Oye, Golías Otra vez Puta madre No es cierto, Luis Es el mejor Creo que no va a haber grupos Ahora vamos a ver Los huchas Ah, mira esto, güey Los huchas Sí Se salieron todos Se salieron mucho Y dejaron al hacker Delider Ah, a ver Ahí En el directo Hace rato Me tocó contra Está como 20 segundos Atrás El directo Sorry Sí Qué mierda Y eso que no tiene Eh, ¿cómo? Delay Según Aquí está Aquí está De ser Este güey está conectado Nah, pura verga Le van a dar ahorita O sea En qué estamos nosotros, güey Uy, güey Uy, güey ¿Qué es esto? ¿Un día otra vez? Puta madre Ay, qué sueño Ya, a mí también Me está dando sueño ché, güey Creo que lo voy a morir Sí, güey Sí, güey Yo creo que te aguanto Máximo 15 minutos más Nah, está bien, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Ah, está bien No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Ah, qué chido Qué le pusieron No 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 O sea No Era un code, güey No sé quién era No Tengo mucho sueño No No, pues ya se fue a Jan La única persona que me importa del stream Ya, ni pedo Vámonos Ah, o sea, yo no importa O sea, pero tú estás acá conmigo Porque es diferente, güey Yo me refiero a personas con las que no soy Nada Pero estoy viendo el stream, amigo, estoy viendo el stream ¿Por qué te pones así De celosita? Ah, yo quiero ver Estás molestando, amigo Quiero ver lo que subía ¡Qué pedo! ¡Supit! ¡Ah! Hasta me editó Sí ¡Wow! ¡Qué buen jugador! ¡Wow! ¡Oh, Lula! Tan chido como no puso Que mi equipo era una mierda Y literal ellos tenían buen equipo Pero, bueno Güey, güey, mi equipo no se mueve, cabrón ¡No se mueve! Están quietecitos ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron todos? Se partió a ganar No, creo que Sí la perdí, creo, güey Creo que la No, pero Yo me acuerdo de la ganar No, pues no sé La verdad No, creo que sí la perdí Porque Porque sé que ¿Qué? Creo que fue la de las únicas que perdí Tiene mucha desventaja Está ledito, güey Le puso música en todo ¿Están jugando súper? Voy a jugar Pues ya se fueron todos, güey ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! Pues le voy a dar unas dos más, yo creo Y ya Estoy casi seguro de que sí perdí esa partida Estoy seguro de que sí la perdí A ver, DJ Acá está este changuito ¡No! No alcanzé a ver Get God Manco 5, 4, 3, 2, 1 Nice Ahí está No le di la daga ¿Qué? Bueno No le di qué pendejo ¿Qué pendejo soy... ¿Cómo pensar por ahí? ¿��rolly? ¿Qué pendejo soy...? ¿Como elgo acá el? ¡ todavía es una herenvín enjoy! ¡Papá, 24, 5, 5! ¡Seguro! ¿Por qué fallo tanto, güey? No, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Pues ya es todo, ¿no? Una más. Tengo sueño. Ya, última. Ya, última la verga. Oye, Salen, ¿qué vas a hacer mañana? Dime, ¿qué vas a hacer mañana? No sé, amigo. Bueno, ¿y yo? Ay, no sé. No sé si hago directo o no. No, no hago directo. ¿Por qué no llego de trabajar? ¿Por qué no llego? Pues, si me vengo directo del trabajo sin ir al gimnasio, por ahí dole a cinco. Dale, amigo, descansa. Buenita noche. Mañana me pongo a jugar otra vez. No sé qué diría. Estaba pensando en una serie de victos de ajo, pero no sé, güey. Quizá hago uno, pero más corto. La idea de una hora, hora y media. Ay, ¿cómo? Güey, es que fallo lo más fácil. No sé si no entiendo esto. No sé si no entiendo esto. Buenita, captura point A. Nice. Double elimination, domination. Nice. Blade Master, domination. Double elimination, Blade Master. Blade Master. Ok No mames, si no estoy apuntado no hago nada Ahí yo vi No, no le di la laga No se me acerquen Gracias Ahí está Bueno pues, espero que les haya gustado el directo Ay wey Ay mi dron Ah wey, odios, curitas Ah, tengan bonita noche, bonita semana Hoy es lunes, no? Bonita noche, bonita semana Eh, pasenlo chido, pasenlo bien Descansen Y, pues nada Lunes de racismo Nos vemos A huevo, toda solita Vamos Adiós Y, pues nada Y, pues nada No, no, no Solo ого Lo sehen Oh Mmm lado Lo